Así que, don Juan, nos pusieron en un portal los dos juntos. Qué cosas, ¿no? Es el destino. Yo creo que el destino quiere que seamos amigos. No debemos de pelear. Es malo. ¿Que seamos amigos? Bueno, por mi parte... Mira, yo jamás te he tenido rencor, ni mucho menos. O sea, ¿pero por qué tratas mal a todas las chicas? Que yo no trato mal. Claro que sí. Esa era mala interpretación. No, claro que no. Pasó con Melanie, la chica unicornio. No, yo no la trate mal a ella. Está de prueba. No, tú la trataste mal. Es cierto. ¿Yo por qué? Si no era mi flechada. Claro, te conté cinco flechadas que trataste mal. No, yo no la trate mal. Claro que sí. No, claro. Claro que sí. Bueno, no importa. A ver. Mejor, ¿qué vamos a hacer con el portal, don Juan? Pues yo creo que ella tiene que decidir, no nosotros. Claro. Igual, no es un juego, pero pues que sea el mejor, ¿no? Muy bien. Si te escoge a ti, pues adelante. O sea, yo quien soy para oponerme, es su decisión. Así que don Juan nos pusieron en un portal, los dos juntos. Qué cosas, ¿no? Es el destino. Yo creo que el destino quiere que seamos amigos. No debemos de pelear. Es malo. ¿Que seamos amigos? Bueno, por mi parte... Mira, yo jamás te he tenido rencor, ni mucho menos. O sea, unicornio. No, yo no la trate mal a ella. Está de prueba. No, tú la trataste mal. Es cierto, ¿yo por qué? Si no era mi flechada. Te conté cinco flechadas. Pero ¿por qué tratas mal a todas las chicas? Yo no tengo mal. Claro que sí. Esta era mala interpretación. No, claro que no. Pasó con Melanie, la chica unidad que trataste mal. No, yo no la traté mal a ella. Claro que sí. No, claro. Claro que sí. Bueno, no importa. A ver. Mejor, ¿qué vamos a hacer con el... Mejor, ¿qué vamos a hacer con el...